Hola, hola mis queridos VTubers, ¿cómo están? Sí, estoy yo feliz, feliz el día de hoy porque les traje este invitado que tenía muchísimo tiempo pidiéndome un ser por demás querido que nos representa a nosotros los venezolanos y a los latinoamericanos con una fuerza increíble. Yo antes de presentar a mi invitado el día de hoy que ustedes ya saben quién es, de quién se trata quería saludarlos a todos, darles las gracias hemos ido creciendo como familia así, rapidísimo cada vez somos más y más VTubers y por supuesto, lo importante de este canal donde nos encontramos es que ustedes se suscriban que lo compartan, que le den like, que comenten aquí abajo porque ustedes son para quienes yo trabajo en este canal y yo los complazco, aquí estoy para complacerlos y como ustedes me pidieron a este invitado que voy a tener a continuación pues bueno, yo lo quiero presentar con bombos y platillos como él se lo merece y es que cuando un país grita y lo que resuena a nivel internacional pareciera ser solo angustia hay una melodía que acompaña ese grito y lo convierte en esperanza finalmente es esa la melodía que representa a todos aquellos venezolanos que con su talento, que con su talento han conquistado distintas áreas en el mundo tú mi querido Edgar, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, estudios y constancia representas una de esas grandes conquistas, la del arte hoy y desde hace rato ya, el mundo gira su mirada hacia ti y no por el grito de desesperanza, sino por el grito que representa lo que somos gente con talento, gente con pasión venezolanos que nos hacemos escuchar a todo pulmón hoy en Viviana Gibelli TV estoy feliz de recibirte bienvenido siempre mi querido amigo Edgar Ramírez mi querido amigo este episodio es presentado por Café de la Nona conocedor del buen café tiendas DACA sé feliz miobit bienestar y vitalidad para toda la familia de Laboratorios Cofasa Rudy Export siempre brindándote más la Internacional de Seguros estás en buenas manos Alimentos Antoni hazlo con amor hazlo con Santoni Viajes Humboldt un mundo de opciones Embutidos Alimex siempre deliciosos y nutritivos Innova salud y belleza en un solo lugar y You Are Amazing para chamos increíbles estoy muy feliz de tenerte bienvenido a mi canal de YouTube por Dios que rico que alegría yo también estoy súper contento de verte que maravilla por fin finalmente si porque tú sabes que la última vez que nosotros hablamos también ibas a estrenar pronto creo que nos hablamos por Whatsapp hace un chorro de años como 35 ibas a estrenar te habían escogido como Versace y eso no me dio tanta alegría de ahí pues bueno te he seguido y hoy estamos de estreno si muchísimas gracias que maravilla verte vi la película si vi la película oh si me encantó tú sabes que yo soy pro Disney ok yo amo amo Disney soy el primer chicharrón en la cuando estrenan una película y esta película me llevó a mi infancia claro sabes son de esas grandes aventuras y tú estás divino ay muchísimas gracias mi amor muchas gracias no si me contenta mucho que hayas sentido eso porque es lo que hemos estado conversando en toda la durante toda la la bueno ya no es gira de promoción porque ya no nos movemos pero durante todo hay que hay que actualizar el hay que actualizar el de la terminología durante toda la la campaña de prensa porque esta película tiene esa cualidad tiene la cualidad de hacerte viajar a la infancia porque para nosotros fue así la experiencia nosotros estuvimos filmando por muchos meses esta película y realmente nos sentíamos como como un grupo de amiguitos que se reunían en el patio a jugar en el patio en medio de la naturaleza y eso y eso siempre es algo es algo que agradeces yo creo que en el para los actores y tú obviamente como actriz también lo sabes es muy importante fomentar y darle espacio al niño interior que finalmente es el que te conecta con la creatividad y te mantiene y te mantiene la curiosidad viva te la mantiene despierta y esta película fue el contexto perfecto para dejar a esos niños internos a ese niño interior salir y jugar y eso fue lo que sucedió con Emily con quien tengo además el placer de volver a trabajar claro porque tú hiciste la chica del tren con ella sí exactamente y además a Dwayne Johnson lo conocías bueno el casting mejor imposible lo juro que o sea un sentido del humor que maneja la película mezclado con aventura ¿cómo fue trabajar con Dwayne Johnson? ¿a él lo conocías? a Dwayne no lo conocía a Dwayne lo conocí lo conocí filmando la película y fue maravilloso Dwayne es una fuerza de la naturaleza él es de esas personas que genuinamente entra e ilumina la habitación o sea tiene una una gran generosidad tiene una sonrisa completamente generosa inspiradora es un líder es un líder natural y un tipo muy muy compasivo y muy agradecido o sea él es una persona que exude a gratitud y siempre eso es muy muy es una energía bellísima bueno tú sabes que te escucho te escucho y pareciera que estás hablando de ti mismo porque tú eres así tú eres así yo no sé si eso es algo que tienen los gochos porque tú a todo el mundo le caes bien sino que lo digan las mujeres bueno y hombres con quienes has trabajado porque sabes que todo el mundo habla maravillas de ti ah gracias Vivi todos Nicole Kidman Jennifer Garner Penélope Cruz con quien has repetido varias veces también todos Robert De Niro todo el mundo habla cosas preciosas yo no sé si es la esa ese temperamento y esa simpatía y esa esa galanura que tienen los gochos gracias mi amor bueno quizás no sé gracias no sé qué no no gracias yo sé yo lo sé tú sabes tú has sido muy muy selectivo con tus personajes o sea eres un actor muy versátil y has escogido tus personajes muy bien desde mano de piedra hasta un padre familia un policía Versace cuando 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 tú lees ese guión hay un feeling que te da especial por ese personaje o sea hay muchos hay muchos lugares desde donde desde donde lo abordas hay personajes que o sea siempre es muy intuitivo pero a veces a veces viene de justamente de 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 ese personaje o sea tú lees y dices yo a este tipo lo entiendo o sea yo hay algo aquí para mí hay algo aquí que yo quiero explorar hay algo aquí que yo quiero entender a veces viene de la cabeza a veces es una necesidad intelectual a veces es querer entender porque para mí la actuación tú sabes que yo no soy un actor formal es decir yo no me formé yo no me eduqué formalmente como actor a diferencia de de este mira ven acá corriendo rápido ven corriendo corre 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 a diferencia de este que está aquí vive hermosa ay amado bueno ya sal yo sabía que estaba en la sangre déjame de dentro esto fue un chinazo mira este ven no asómate Agustín Agustín asómate otra vez rápido rápido asómate rápido a diferencia de este que si es un actor formado bella mi amor te quiero este si es un actor formado de teatro serio de técnica técnica vocal técnica ponte ponte Agustín que están tomando fotos este técnica actoral yo no yo soy un salvaje mira pero mira mira mi casique querido porque déjame decirte algo tú eres un salvaje que ha sabido hacer muy bien las cosas o sea eres un un actor que o sea lo llevas aquí cariño porque es más sin esa preparación fíjate que tú has sido tan versátil lo que pasa es que tú eres un actor muy intenso tú eres intenso yo soy intenso sí tú eres intenso entonces a mí me ha encantado con todo bueno pero eso es sabroso también es lo que es es lo que hay esto es lo que hay pero tú sabes que a mí me encantó verte transitar por personajes tan densos y caer de repente en la comedia o en o en este gran estreno de Disney porque es otro público tú le tenías respeto a la comedia yo le tenía tú sabes que 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 sí yo yo curiosamente varias de mis películas favoritas son comedia o sea yo yo y bueno y los que me conocen o sea la gente de mi grupo cercano este saben que yo soy muy payaso dentro de todo ¿no? y yo y en el fondo y en el fondo yo soy muy gafo en general o sea yo yo o sea muy ligero en mis comunicaciones en mi ¿no? este o sea a pesar de lo intenso que soy yo soy muy o sea yo dentro de todo soy muy relajado pero sí le tenía respeto porque la comedia es un género dificilísimo porque es mucho más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír ¿no? la comedia tiene un tema del timing un tema del manejo del tiempo este y curiosamente mi primera película realmente fue una comedia a punto y raya fue una comedia negra lo que pasa es que yo era el personaje serio era exactamente yo era el personaje serio este y Roque era como el loco que se enfrentaba al personaje serio que era el personaje de Pedro que era el que yo interpretaba pero sí era algo que tenía pendiente era algo que quería hacer y cuando Miguel Arteta el director de Yes Day me llama y cuando Jennifer me llama ambos me contactan y almorzamos y me hablan del proyecto yo dije bueno este es pues hay que lanzarse y Jungle Cruise también entra dentro del registro de la comedia de acción de la comedia pero tu personaje es triste tu personaje es triste pobrecito ese es el tema ese fue el reto el reto es que mi personaje tiene como una densidad como una oscuridad dentro de un contexto de aventura y de humor y ese fue un poco el reto como como balancear como hacer el balance del tono de la ópera que es mi personaje dentro de la dentro de la aventura de comedia que es la película pero como te decía hace un rato cuando cuando escoges los personajes también a veces vienen de la cabeza a veces hay una hay alguna experiencia que intelectualmente quieres atravesar porque como te decía para mí para mí la actuación y la suerte que he tenido el privilegio que he tenido de poder estar en los proyectos que he estado y poder construir la carrera que estoy construyendo para mí tiene que ver con atravesar experiencias o sea para mí es muy personal todo lo que yo hago o sea muy personal y a veces viene de la intuición viene del corazón y a veces viene a veces las decisiones las tomo desde la cabeza porque quiero entender esa realidad o quiero entender a ese personaje quiero entender y a veces no entiendes o sea a veces atravesas la experiencia y no entiendes dice yo no podría nunca en mi vida tomar estas decisiones o poder hacer estas cosas pero al menos ejercitas la capacidad de tener compasión hacia los demás tratando de atravesar sus experiencias ahora tú sabes que tu intuición es muy buena porque de verdad te ha llevado la escogencia de cada personaje a que tú te muestres o sea que muestres el actor y la fuerza que tú que tú tienes además de de esto esto me da mucha risa porque yo creo que todos en la vida nos hemos parado frente a un espejo a a ensayar el discurso que daríamos en un Oscar dime que lo has hecho he pensado a quien agradecer ajá pero no o sea es decir si alguna vez estoy y no solamente con ese porque porque también con otros premios no este he pensado porque porque lo que sucedió y te lo juro y no es por 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 demagogo ni por ni por populista yo no pienso mucho en el tema de los premios porque eso es muy estresante o sea ya ya esta carrera tiene demasiados retos como para estar poniéndote un edificio de ocho pisos encima pensando que tienes que ganarte tal premio o tienes que trabajar en tal película o trabajar con tal persona yo prefiero vivir sorprendiéndome y apostar y poner toda la carne en el asador y seguir caminando pero eso hacerme planes demasiado específicos eso es muy estresante y y eso lo tengo yo muy claro desde muy joven pero cuando yo gané el César cuando yo gané el César en Francia fue una sorpresa total y yo no supe que decir ese discurso fue larguísimo o sea de hecho de hecho todavía hay chistes que ha sido el discurso de los discursos más largos que se ha dado en el César no de hecho el presentador me mamaba gallo y me decía pero bueno o sea los presentadores luego cuando tú lo ves en YouTube los que estaban transmitiendo los que estaban comentando la gala en vivo decían pero hasta cuando va a hablar porque no está preparado o sea yo no me lo imaginé yo dije bueno me van a eso fue cuando hice Carlos y luego bueno ya que me nominen es un premio yo no soy francés es la primera vez que trabajo en Francia a mí no me van a dar ese premio y de repente me lo dan yo tenía a mi hermana al lado me volví loco yo no podía ni hablar a mí se me secó la garganta y se me olvidó todo el francés era una cosa muy estresante entonces a veces dije bueno cuando me nominen otra vez a algo al menos tres ideas voy a tener allí más o menos en la cabeza para no pasar pena entonces bueno tanto que tanto como ensayar el discurso no pero sí pero uno más o menos sabe en que algo pase este al menos tener tres cosas un poco claras por si acaso sobre todo para agradecer a la gente que que ha estado al pie del cañón contigo como mi primo Justín Cegnini que lo tengo aquí ay tan bello tan bello yo también he estado al pie del cañón tú tienes tanta gente al pie del cañón contigo mira el otro día tú me escribiste yo te vi en Jimmy Palo yo no sabía que nos íbamos a a conectar para esta entrevista con Disney por la película y yo gritaba de la emoción porque prendí estoy aquí prendí Jimmy Fallon y te vi lo que hice fue grabarte porque que linda para mí es como un logro tú eres como esa cara de Venezuela esa melodía sabrosa que tiene el país la que nos gusta que suene me entiende y además tu voz se escucha tanto ahorita es tan fuerte que yo quería preguntarte si además de UNICEF hay alguna causa que a ti te mueva ahorita y a la que le quieras poner la voz porque nadie habla de esas cosas sabes y me parece tan importante vaya agarrarse una causa como para uno son son varias son varias este son varias porque bueno además además estamos viviendo momentos de tanta incertidumbre a nivel global este incertidumbres de todo tipo obviamente la más urgente tiene que ver con la pandemia este y y y algo que me que no solamente a mí sino a muchísimas personas nos obsesiona y nos preocupa es la desinformación ¿no? sí es el manejo irresponsable de de las plataformas el manejo irresponsable de la información en redes y es algo que que para mí que para mí para muchas personas es importantísimo es importantísimo invitar y sobre todo las personas que tenemos acceso a los medios de comunicación a todo el mundo ¿eh? porque porque cualquier mensaje con desinformación que nosotros circulemos dentro de nuestro dentro de nuestros dentro de nuestros grupos de redes sociales de WhatsApp puede hacer muchísimo daño y en esto me refiero al COVID y a todas las campañas en las que lamentablemente muchos compatriotas y muchos venezolanos sobre todo fuera del país se han hecho eco de desinformación con relación a las vacunas en tratar en tratar de una manera de una manera casi de una manera casi infantil malcriada hacer un cuestionamiento de la ciencia cuando nuestros abuelos y nuestros y nuestros padres acabaron con la viruela acabaron con el polio o sea el efecto el efecto el impacto de las vacunas está claro dentro dentro de la sociedad este y y y hemos visto como 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 países han salido de la miseria por las vacunas por las vacunas por las vacunas es un impacto que es histórico o sea que se puede revisar entonces todo este todo este cuestionamiento tan 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 infantil de la ciencia es una cosa que a mí me me tiene muy preocupado porque el covid es una el covid es una es el covid no se ha acabado el covid está pasando a una etapa distinta el covid sigue sigue matando gente alrededor del mundo sigue destruyendo economías sigue sigue llenando familias y familias la siguen lutando incluyendo la mía en este preciso momento entonces es si mi abuela acaba de morir tengo dos tías hospitalizadas o sea yo estoy viviendo es decir este mensaje lo digo porque es muy importante que no nos hagamos eco de la desinformación y es una es importantísimo que seamos responsables con el manejo de la información porque en estos momentos la incertidumbre la incertidumbre y los miedos están corriendo y los bulos que no es otra cosa sino noticias falsas es súper súper delicado y en nuestro país es muy importante la responsabilidad en el mundo entero pero en venezuela particularmente por la cantidad de información que corre por las circunstancias que vivimos que son muy claras y de las que hemos hablado infinidad de veces y seguiremos hablando tenemos que tener muchísimo cuidado con el manejo de la información los bulos son profundamente destructivos que tu voz sea escuchada que tu voz sea escuchada para educar entonces para mí para mí para mí es muy importante sobre todo las personas que tenemos la oportunidad de discernir que tenemos la educación y las herramientas para discernir cuando una información es falsa y cuando no cuando una información tiene un origen oscuro tiene un origen que no está claro para ser mucho más específico y sobre todo nosotros la gente que está en los medios de comunicación los que tenemos una plataforma los que somos periodistas tener muchísimo cuidado los médicos tener muchísimo cuidado en el manejo de la información y no darle eco ni darle plataforma a los bulos que no es otra cosa sino el bulo es la noticia falsa que muchas veces se transmite con la intención de perjudicar entonces es muy importante para mí aprovechar esta oportunidad contigo que digas eso porque viniendo de ti yo sé que mucha gente lo va a escuchar fíjate que fuerte este negocio lo que tú me acabas de decir y tu momento familiar y sin embargo el show continúa porque es así tú estás ahora sentado haciendo una rueda de prensa con muchos países con el estreno de Jungle Cruise dirigiéndote en este momento de tu vida a chamos y a familias creo que ahorita estás llegando a alcanzar un público que quizá antes no tenía y sé que particularmente te gustan mucho los niños porque amas a tus sobrinos ya te tocó por ejemplo en Yes Day interpretar un padre de familia la paternidad la quieres llevar a tu vida real o solamente la quieres dejar en película o sea por ahora estoy a full con mis sobrinos entonces digamos que sí estoy a full con mis sobrinos y con porque además mis sobrinos son mis sobrinos directos por mi hermana y el resto de los hijos de la gente que son cercanas a mí y de mis primos de modo que estoy bastante entretenido con mis sobrinos pero en unos años podemos hablar otra vez de esto nunca hay que decir de esta guano beberé vamos a ver es verdad además que tú eres un hombre muy familiar sí soy muy familiar tú eres muy familiar y tengo una no soy padre todavía no me planteo ser padre aún pero tengo tengo una presencia muy fuerte dentro de la vida de mis sobrinos digamos que es un poco el ensayo que estoy haciendo por ahora bueno todos tenemos que practicar antes con los sobrinos con un perro que nos enseñe a tener esa responsabilidad a cuidar de otra persona todos tenemos un mapa familiar marcado de alguna u otra manera ¿con qué conectas tú con tu papá con Filiberto y con tu mamá? con mi mamá conecto conecto en la sensibilidad en la sensibilidad y en y en y en y en la enorme la enorme compasión que mi mamá que mi mamá este ofrece a los demás este creo que creo que el tema de la sensibilidad de la de la de la de la hay como una hay como una elegancia muy sí muy hay una elegancia muy como muy como muy contenida como muy como muy humilde por parte de mi mamá y de la familia de mi mamá materno las maneras el un buenos días un gracias un por favor eso te eso te abre todas las puertas y eso te permite que que vivamos la vida con mayor amabilidad y eso quizás es lo que tú decías del tema del tema gocho o sea este no cuesta nada y eso es una cosa que que este tema de la de la de la cortesía y de como una elegancia como un pudor ¿no? sí que lo tienen ustedes hay un pudor hay un pudor eso es lo que quería decir hay un pudor que 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 mi mamá tiene que yo que yo creo que 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 tú lo llevas también que parece pasado de moda pero yo creo mucho en el pudor que el pudor no es vergüenza el pudor es como una es como una el pudor es una palabra que me encanta porque el pudor no es una vergüenza sino es como un poco es como un poco de timidez es como un poco de 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 como de ser un poco más como más reservado en tu relación con los demás ¿no? yo te entiendo sí es como una reserva no es una reserva pero no es una reserva que genera distancia pero no es una reserva que genera distancia todo lo contrario todo es amigable es como respeto exactamente sí así son los ocho y tu papá y mi papá es el optimismo mi papá es el optimismo mi papá es la persona más optimista mi papá yo jamás le he escuchado jamás le he escuchado un es que si yo hubiese es que si yo jamás mi papá no conoce ese tiempo verbal y eso es muy inspirador mi papá siempre está viendo para adelante siempre o sea es impresionante es impresionante esta fuerza este que tienen que tienen ambos cada quien a su manera ¿no? sí ese optimismo de mi papá es una cosa que a mí me me conmueve profundamente y que y que yo trato de practicarlo en mi día a día lo más lo tanto como me sea posible a mí me da mucha ternura verte con ellos cada vez que lo que los publicas ¿no? hay una cosa están aquí conmigo van a ir a la premiere de Jungle Cruise conmigo ¡ay! ¡qué bueno! ¿no la han visto todavía? no, no la han visto y mi mamá se va a morir porque mi mamá le tiene pánico a las culebras cuando ve hace poco a las culebras yo sé no le voy a decir nada bueno imagínate tú este pánico te viene de chiquitito y te tocó trabajar con ella pero pero bueno le va a encantar la película la van a disfrutar muchísimo muchísimas gracias yo sé que que placer conversar contigo como siempre de verdad tú sabes que tu cuna fue Venezuela como actor y me doy a ti con una piedra en los dientes porque eres nuestro o sea del mundo pero nuestro ¿qué cosita rica dejaste en Venezuela? tantas o sea tantas cosas ricas desde allá este que espero 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 recuperarlas pronto sí yo sé sí pero por ahora hay que seguir encontrando todas esas cosas ricas donde estemos porque la vida es ahora la vida es aquí la vida es ahora y si la gente que no ha entendido eso y después la vida es aquí es ahora y hacemos mucho más por nuestro país haciendo mejores los países donde estamos que sentirnos amarrados a una a una Venezuela que ya no existe entonces vamos a pensar más bien en la nueva en lo que podamos hacer desde donde estemos ¿no? yo sí pienso que viene que viene una nueva ¿qué imagen te hace? ¿qué imagen recuerdas de Venezuela cuando quieres recordarla bonita? ¿qué imagen te viene? bueno típico que como o sea a mí me acuerdo me acuerdo mucho me acuerdo mucho sobre todo de los paisajes me acuerdo mucho de la montaña me acuerdo mucho del valle en San Cristóbal o sea de las montañas y me acuerdo mucho del Ávila yo creo que eso es una cosa que nos identifica a todos el Ávila es una sensación de frescura de esperanza y esa es la imagen y esa es la imagen que me viene siempre ¿hay algún personaje que tengas en mente hacer? tú hablas varios idiomas todo el mundo lo sabe eres políglota creo que eso fue gracias a tu a tu papá que era diplomático y viajaste mucho cosa que te hizo mucho bien ¿no? ¿ya te sientes igual de cómodo actuando en inglés que en español? sí ¿o todavía sigue siendo más cómodo tu idioma? bueno de hecho actúo más en inglés que en español pero me siento cómodo me siento cómodo en los dos o sea los dos son parte o sea y en francés también todo depende o sea los dos son parte o sea todos son parte de mi vida porque además tuve experiencias emocionales con todos entonces entonces digamos que o sea que mis conexiones emocionales con todos estos idiomas pues yo viví en estos países o sea son emocionales son un no a más que vivo mi vida en varios idiomas me toca hacerlo entonces es una cosa como muy orgánica mi querido éxito ya asegurado con esta película los quiero invitar a todos a ver The Jungle Cruise estuviste fabuloso es un elenco fabuloso se van a divertir desde que se sienten hasta que salgan y van a vivir una gran aventura con nuestro querido Edgar Ramírez con un elenco de primera y de verdad gracias por este contacto gracias por este contacto nos hace muy feliz como te lo dije al principio agradezco enormemente y siempre 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 es un placer conversar contigo nos mantenemos en contacto por ahí seguro siempre siempre estamos en contacto te quiero mucho Vivi muchas gracias yo también por la invitación a tu programa a ti te quiero un beso espero abrazarte muy pronto amén así será este episodio fue presentado por café de la nona conocedor del buen café tiendas daca ser feliz mi obit bienestar y vitalidad para toda la familia de laboratorios cofasa rudy export siempre brindándote más la internacional de seguros estás en buenas manos alimentos antoni hazlo con amor hazlo con santoni viajes humbo un mundo de opciones embutidos alimex siempre deliciosos y nutritivos innova salud y belleza en un solo lugar y you are amazing para chamos increíbles